En la información de último momento nos lleva al primer policial del día que sucedió en Villa Madero. Miren este video. ¿De qué se trata? ¿Fue un accidente? No, no fue un accidente. Fue un robo. Cruzaron el auto a un motociclista. Lo robaron, lo dejaron tirado. Encima el hombre creo que tiene que agradecer que no... Deliberadamente le tiran el auto encima. Menos mal que no le pasó nada. Vamos ahora, nos vamos a enterar. Con Carlos Salerno terminó malherido el hombre, Carlos. Rolando, la verdad que es un robo brutal. Lo chocan de frente para llevarse la moto, para robarle el celular y la billetera. Una modalidad violenta, salvaje. Como que te peden un tiro, ¿no? Y este joven que venía supuestamente del trabajo por Paunero y King. Estamos en Villa Madero, muy cerquita de la General Paz. Y justo estoy con un vecino... ¿Qué partido es eso? ...que observó la situación. Estamos en La Matanza. Esto es Villa Madero en La Matanza. Un lugar completamente inseguro, ¿no? Buen día, perdón. Me gustó estar saliendo con el auto. Lo iba a llevar en el colegio. ¿Te preguntabas por el hecho de este muchacho? Sí. ¿Es brutal lo que le pasó? Sí, la verdad que es terrible. Y hechos así estamos viviendo constantemente. La verdad que esto ya es un límite que se cruzó. Porque siempre los robos fueron... ...tipo modalidad piraria, que debajo te atraco. Pero esta, la del choque, ya es un límite más que se está cruzando. ¿Cómo te enteraste? ¿Por los videos? Sí, por video, por los vecinos. Aparentemente, bueno, la moto venía de General Paz, iba para Pintos. Y el auto, que ya tenía varias denuncias hechas, porque ya venía cometiendo varios delitos. Bueno, se lo cruzó al muchacho de la moto y le tiró el auto encima de una. ¿Bajaron? ¿Bajaron para robarle la moto? ¿Le intentan llevársela, pero no se la llevan la moto? No. ¿Se ve que la rompieron la moto? Claro, sí, sí, sí. El golpe de la moto quedó tirada ahí arriba de la vereda y, bueno, nada, le sacaron creo que el celular. Sí, celular y billetera. Sí, sí, sí. Y se fueron y siguieron como si nada. ¿Sabés si el muchacho es de acá, si lo pudieron asistir? No, aparentemente estaba de visita en la casa de uno de los vecinos. Aparte, vos salís tranquilo por acá, es un barrio en Casa Baja, tranquilo. Sí, es un barrio donde... Era, era. Era donde hoy por hoy tenemos que salir, hacer lo que tenemos que hacer y punto. ¿Sabés quién lo asistió? Porque es un robo que comúnmente no solemos ver. Y entre todos los vecinos, entre todos los vecinos, las chicas de acá a la esquina, los vecinos de acá de la cuadra, viste, siempre cuando pasa algo así, siempre estamos todos atentos y salen a asistir, viste, a ver qué pasa. Tenemos un grupo de WhatsApp donde ahí siempre se comentan o hacen pedido, che, qué pasó, fíjense. Esto llama la atención. Es un robo distinto, violento. Como te decía al principio, viste, ya es un robo que cruzó un límite ya de ir y ya atentar así de una contra... Tiene razón el vecino, ¿eh? Sí, diez y media, once de la noche. Claro, Rolando, imagínate, a ver, aparte venían cuatro arriba del auto. Uno se queda tranquilamente, te pueden cruzar el auto y bajar y robarte, pero chocarte de frente te puede provocar la muerte. Porque vos venís andando la moto y sabés que estás en una zona insegura y venís rápido, no venís paseando. Y los tiempos te ven pasar rápido y te tienen el auto encima, con lo cual, para robarte, ¿qué? Un celular y una billetera que ni siquiera saben cuánto tenés encima, te pueden matar. Llama la atención la forma, primero que el auto le ha robado el Peugeot, y después llama la atención que pueden provocar la muerte y eso no les interesa, ¿no? Eso es lo que más llama la atención de un robo. Y si están armados, por ahí te disparan también. Yo no habría, nunca había visto algo así. Sí, sí, aparte no tenés forma de reaccionar. No tenés forma de reaccionar, porque te pasan por el lado tuyo, sea un peatón, en bicicleta o en moto, te cruzan el vehículo. Bueno, es lo que están denunciando los vecinos, que les llama la atención este tipo de modalidad. O te dejo ir con el chico, con el nene de la escuela. Estaba viendo lo que... Lo estamos viendo el video, si eso también es... Bueno, perfecto. Es muy fuerte. Porque si te vienen de atrás... Es algo que ya, como te decía, pasan los límites. Porque esta es la ocurrencia ya de hacer el daño, de robar un teléfono, una billetera. O sea, hoy por hoy... ¿Te pasó algo a vos o a un vecino? ¿Cómo está el lugar? No, 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 no. Y la verdad que, como te decía, siempre todo muy cuidado. Salimos. Protocolo, sí. Salimos, hacemos lo que tenemos que hacer y nos metemos de vuelta en casa. Ya es todo muy... ¿Cómo te puedo decir? Está todo estructurado, ¿no? Claro, sí, sí. Te dejo ahí tranquilo con el nene de la escuela. Gracias. No, Carlos. Con gusto se iba a la escuela y lo interrumpimos un segundo, Rolando, para hablar de eso. Que si vienen de atrás y te tocan para tirarte al piso es una cosa. Ahora, si te vienen de frente y te chocan con el auto, es mucho más peligroso. Sí, acá este chico, lo que me contaban a mí los vecinos, la gente que nos envió el video, nos decía que tuvieron que asistirlo porque quedó lastimado. Porque además de chocarlo, robarlo y querer llevarse la moto, si vos te fijás bien, se suben a la moto para robársela y la moto no les arrancaba. Y no les arrancaba después de un encante golpe. ¿Qué van a pensar? Claro, exactamente, claro. Pero vos fijate en la forma que intentaron hacerlo. Eso te habla de gente con una mentalidad salvaje, muy violenta, demasiado violenta, y que en este caso le toca, por lo que nos contaba este hombre, a alguien que vino acá de visita a la zona. Obviamente, si mi compañero Carlos Rodríguez puede mostrar el fondo, allá tenés la General Paz. Lo preocupante, Carlos, es que si los tipos tienen un auto robado encima y van robando así, es porque van a robar a más de una persona durante la noche, porque si no, no tienen relación costo-beneficio. No andás arriba de un auto robado al que después podés tirar en un desarmadero. Pero no andás arriba de un auto robado para robar un celular en la noche. Seguramente van a robar dos, tres, cuatro, lo que encuentren por el camino. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo es posible que nadie los encuentre, y nadie lo vea? Porque nosotros nos enteramos de este robo, pero seguramente deben haber robado dos o tres motociclistas más y un par de peatones en la misma noche. Yo presumo que en el transcurso de la mañana vamos a enterar de más casos, y hay cada vez más banditas de estas, que por ahí, viste, hacían robos menores, rateritos, que se subieron a un escalón, y en ese escalón hacen esto. Y quizás son menores, como contábamos ayer en El Palomar, que tenés un pibe de 13 años armado, que después vamos a contar alguna novedad de eso. Digo, que te va a entrar una persona y, ¿sabés qué? Anda a encontrarlo después. No, pero es una gira... Y ese auto, seguramente, después de acá, de dejarlo abandonado. Es una especie de gira improvisada. Salen y si les pinta una moto, les pinta una moto. Si les pinta una entradera, van a una entradera. Y si no, se llevan un par de autos, ¿viste? Salen de gira. Lo increíble es que esas giras deben tomar, ¿cuánto? Una hora, dos horas, tres horas. Nadie los ve en esas tres horas, a través de ninguna cámara de seguridad, de ningún centro de monitoreo, para frenarlo, para cruzarles un patrullero. Esto es lo que resulta increíble. Sí, yo te insisto, mirá que vemos robos, ¿eh? Estamos cansados de ver robos y videos. Y a veces es como un déjà vu, parece que ya lo viste. Pero este tipo de episodio así, en este escenario tan violento, y aparte repentino, donde vos no tenés ni chance de decir, llévatelo, no me lastimes, acá no hay forma. Acá no hay forma, no se resiste porque no lo espera. Acordate, Carlos, cuando a nosotros nos asombraba, cuando empezaban a pegarle un tiro en la pierna a un motoquero. Y después vimos un montón de casos. No sea cosa que este sea un nuevo estilo, que descubran que ven una moto de frente, le tiran el auto encima, y solo para robarle un celular y una billetera. Enseguida.